Mientras no nos cojan la escuadra de las brujas Ah no, el patoferin no es otro, no va a haber dado Si el otro lo va a tirar Esqueleto ¿Alcanzas a hacer tener algo? ¿Alcanzas a hacer? ¿Alcanzas a hacer? ¿Alcanzas a hacer? Uy uy... Jue the one El rey Me imagino con el caballo del borrador ¿C�udiste? La vescla Mira el caballo, si se va por allá Por fin, pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no me voy a matar, me voy a matar el caballo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.